¡Encantada de conocerte! Esto no les va a gustar. ¡Vamos por ellos, Pix! Una sonrisita debería bastar. ¡Usemos todos los colores! ¡Qué alto! ¡Demasiado alto! ¡Me daría una vuelta! ¡Usemos un poco la materia gris! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! Recomiendo pasar. Solo una pizquita. Sí, justo lo que pensaba. Verás más con los ojos cerrados. Ay, estoy mareada. ¡Qué persona tan mocosa! Nunca mires a un tulipán a los ojos. Esa ardilla me recuerda a alguien. ¡Adoribus! ¡Transfórmate! ¡Deliciam! ¡Metamorfosium! ¡Adorable! ¡Veloz! ¡Vrum, vrum! ¡Tat, tat! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Bailemos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Enormizar! ¡Tremendo! ¡Allá vamos!